Hace unos años, un grupo científico de la Universidad de Oxford Brookes calculó que al menos 16.000 personas sufrieron los experimentos inhumanos de los nazis. Dichas pruebas médicas eran imposibles en los Estados Unidos, excepto dentro del campo de la psicología. El Código de Conducta de la Asociación Americana de la Psicología no apareció sino hasta los años 90. Antes de eso, los científicos ya habían concluido con éxito docenas de pruebas psicológicas no éticas en personas y animales. Y lo que es peor, nadie sabe el número exacto de víctimas. ¿Cuáles de estos experimentos son los más aterradores? ¿Los que obligaban a los sujetos de prueba a golpearse entre sí? ¿Quizás aquellos en los que los psicólogos torturaban animales indefensos en nombre del amor o cuando manipulaban la psique de los niños? Es un escala espeluznante del 1 al 10. 3. Consideraremos el contenido del experimento, el daño causado a los participantes y los beneficios para la ciencia. Muy bien, ¿estás de acuerdo con nuestro experimento? ¿Cuál fue el experimento psicológico más espeluznante que fue beneficioso para la ciencia? Un psicólogo te sienta en una mesa con un interruptor de corriente conectado a ella. Cuando otro sujeto de prueba sentado detrás de una pared responde incorrectamente a una pregunta, debes disparar 15 voltios a través de su cuerpo. Pero con cada nuevo error, el psicólogo aumentará el voltaje otros 15 voltios y tu compañero seguirá respondiendo mal. Cuando la máquina muestre que llegaste a 105 voltios, le consultas al psicólogo si debes proceder. Él insiste, así que obedeces. La persona que está detrás de la pared grita de dolor cuando el voltaje llega a 300. Tu compañero grita que le duele el corazón y no emite más sonidos, pero el psicólogo te ordena que sigas. Vuelves a la realidad cuando llegas a los 450 voltios. Acabas de electrocutar a tu compañero hasta la muerte. En los años 60, Stanley Milgram de Yale realizó 18 experimentos de este tipo. Así, el académico llegó a la conclusión de que la mayoría de nosotros obedece incluso órdenes criminales si las da a una autoridad. Por eso los alemanes trabajaban en campos de exterminio y ayudaban a realizar experimentos inhumanos. En la investigación de Milgram, la persona sentada detrás de la pared era un actor y no se electrocutaba realmente. Pero los sujetos de prueba encargados del interruptor de corriente no lo sabían. Muchos sufrían crisis nerviosas, pero seguían cumpliendo las órdenes del psicólogo. Los experimentos de Milgram revelaron algunos lados verdaderamente abominables de la naturaleza humana sin causar ningún daño grave a los sujetos de prueba. Sin embargo, los beneficios de estudiar los poderosos efectos de la autoridad resultaron ser considerables. Pero, ¿qué espeluznante experimento psicológico causó un daño significativo y su utilidad fue dudosa? Esta vez tu compañero no es un actor, sino una persona normal como tú. Solo que el psicólogo te elige a ti para que seas un prisionero mientras la otra persona hace de guardia. El primer día del experimento, el guardia empieza a insultarte. Luego, te golpea porque él es el jefe del lugar. Al día siguiente, tú y otros prisioneros se arman de valor y deciden oponerse a la represión. Pero los guardias reprimen violentamente el motín y te obligan a limpiar los baños con tus propias manos como castigo. Se llevan todos los colchones de las celdas. Tienes que dormir en el suelo. Te sientes aterrorizado y desesperadamente apático. Pero el psicólogo no te deja ir, incluso cuando estás tan estresado que te sale un zarpullido por todo el cuerpo. Este infierno dura seis días y ahora probablemente necesitas ir a terapia. Así fue el experimento de la prisión de Stanford dirigido por Philip Zimbardo. Así, el psicólogo convenció a mucha gente de que las personas normales se vuelven rápidamente sádicas si se les da demasiado poder sobre los demás. Sin embargo, los registros revelados hace varios años indicaban que Zimbardo ordenaba a los guardias que atormentaran a los reclusos. Entonces, ¿por qué tuvieron que experimentar ese horror? Parece que Zimbardo nunca trató de encontrar la verdad en su terrible estudio, sino que quiso obtener el resultado que quería a pesar de causar un daño sustancial a los sujetos de prueba. ¿Pero qué experimento podría ser aún peor? Al menos los participantes y los sujetos de Milgran y Zimbardo dieron su consentimiento para participar. ¿Y qué cosas horribles hicieron los psicólogos en nombre de la ciencia? En contra de la voluntad de sus sujetos de prueba, los sujetos más indefensos de la investigación son los animales. Imagina que eres un mono resus que acaba de llegar al mundo. Inmediatamente te meten en una jaula con un objeto de alambre frío y una botella de leche. Hay comida, pero nadie para calmarte o rescatarte. Te quedas dormido, temblando de miedo. Al día siguiente, la madre de alambre se convierte en un suave muñeco. Puedes acurrucarte con él. Es agradable. Y de repente salen picos de tu nueva madre blanda y te hace volar con una potente corriente de aire. Retrocedes ante ella, totalmente confundido. Intentas volver a acurrucarte con ella, pero la cruel madre te aleja una y otra vez. Una semana después, te sientas en un rincón de la jaula, meciéndote de un lado a otro, incapaz de entender el motivo de esta crueldad. Solo te esfuerzas por conseguir una pizca de amor. Así es como un destacado psicólogo estadounidense, Harry Harlow, atormentaba a los monos resus bebés. Demostró que para desarrollarse adecuadamente, los bebés no solo necesitan ser alimentados, sino también abrazados. Los monos privados del afecto de una madre se volvían locos y más tarde incluso mataban a sus propias crías. Los colegas de Harlow afirmaban que disfrutaba viendo sufrir a los animales. Sin embargo, no siempre es necesario hacer sufrir a alguien para realizar un experimento realmente extraño. Por el contrario, John Calhoun, un investigador de comportamiento animal, creó un verdadero paraíso para los ratones, al que llamó Universo 25. Se trataba de un refugio en el que los roedores tenían acceso ilimitado a comida y agua y podían reproducirse libremente. Pero solo dos años después, resultó que la población de más de 2.000 ratones estaba al borde de la extinción, ya que no estaban expuestos a los depredadores. Los animales empezaron a atacarse y a veces incluso a matarse o comerse unos a otros. Algunos se convirtieron en parias y se entregaron a la muerte, mientras que otros comían sin parar y apenas se movían. Parecía que los roedores no veían ninguna razón para respirar. Al ver esto, Calhoun llegó a la conclusión de que los seres vivos necesitan motivaciones específicas y estresantes del mundo exterior para sobrevivir. Y bueno, que la superpoblación no hace ningún bien. Harlow y Calhoun realizaron unos experimentos realmente horribles con animales indefensos. Aunque no utilizaban personas, podemos entender que esos psicólogos hicieron que las pobres criaturas soportaran un sufrimiento insoportable. Demos tres puntos más por el infanticidio y el canibalismo, pero quitaremos dos puntos por el hecho de que, gracias a los pobres monos y ratones, aprendimos a construir una vida social y a cuidar de nuestros hijos. Después de todo, sería mucho peor que alguien torturara a un niño humano sin parar. ¿Existieron realmente experimentos así también? Bien. Tienes 10 años. Estudias en un orfanato. Hay una docena de niños en la clase. La mitad de ellos son tartamudos. Tú no tienes ese problema. Tienes suerte. Pero de repente, también te regañan los profesores por hablar claramente. ¿Qué pasa después? Algo terrible. Empiezas a tartamudear y balbucear. Ser tartamudo es una carga insoportable, dicen tus profesores. Al poco tiempo, tanto tú como los niños que tartamudean desde el principio, desarrollan el hábito de quedarse callados para evitar regaños. Así es como Wendell Johnson, un psicólogo que de hecho era tartamudo, decidió comprobar que las críticas de los adultos a sus hijos sobre su forma de hablar puede afectarles. Así que infligió traumas psicológicos a muchos huérfanos para obtener una respuesta obvia. Sí, es cierto. Como resultado, esos niños fueron tímidos por el resto de sus vidas. El experimento de Johnson se llamó Monster Study y muchos años después, la Universidad de Iowa tuvo que pedir disculpas a los sujetos de la prueba y pagarles alrededor de un millón de dólares por daños psicológicos. Ahora bien, ¿qué otra cosa puedo hacer sino dar la máxima puntuación al Monster Study y declararlo el ganador? Pero antes de que te sientas aliviado pensando que cosas de este tipo son imposibles hoy en día, considera lo siguiente. ¿Qué pasaría si algún experimento poco ético pudiera utilizarse para beneficiar enormemente a nuestra sociedad? Seguro has oído hablar del síndrome de Asperger gracias a Sheldon de Big Bang Theory y Elon Musk. Se trata de un psiquiatra austríaco, Hans Asperger, que fue el primero en estudiar los síntomas de los trastornos del espectro autista que se dan entre los niños, pero que no permitió encontrar un tratamiento. Pero el médico cooperó activamente con los nazis. No hay pruebas claras de que realizara sus horribles experimentos con niños, pero actualmente muchos científicos sugieren que se cambie el nombre del síndrome. ¿Y tú qué opinas? ¿Debemos anular el Asperger? ¿Y es ético seguir haciendo uso de sus descubrimientos? Espero tus opiniones al respecto y espero no tener que hacer un concurso para el comentario más aterrador.